El Colegio Juan XXIII realizó esta mañana en el Parque Central de Nuestro Cantón una casa abierta con el fin de que los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato expongan sus productos de emprendimiento. Es un proyecto plasmado desde el principio del año, ya que en el Colegio Juan XXIII damos el módulo de emprendimiento y gestión tanto a segundo como a tercero de bachillerato. Nos plasmamos al principio del año con los estudiantes de los diferentes cursos, plasmarnos un proyecto final de año, una meta, que fue elaborar una microempresa, la cual se ha ido desarrollando poco a poco, desde la creación de etiquetas, empaques, desarrollo manual del producto y así también la producción y venta y mercadeo del producto. En distintos stands los estudiantes comercializaron los productos que ellos mismos elaboraron y realizaron el etiquetado. Primero hemos buscado las mazorcas, que son del 5% de la producción del cacao aquí ecuatoriano. Luego hemos sacado el cacao en baba, que es de las mazorcas que sacamos. Ahí lo vamos secando, que se demora, depende del sol, como 5 días. Lo tostamos y vamos descascarando el cacao. Y ahí luego lo molemos y salen las barras que son de chocolate, como ya para preparar el hecho. Las cajitas, ¿qué precio tienen? Estas barritas cuestan a un dólar, si ya estará para preparar y esas son las cajitas. Decidimos empezar un emprendimiento con lo que son las pastelerías. Nosotros decidimos embarcarnos en lo que son la torta de durazno, la torta de chocolate mojada, el dulce de las tres leches, tiramisú y el conocido queso de leche, lo cual tiene distintos valores y distintos precios. Y luego lo que son las paletas, los sándwiches y esos que ya son como adicionales. ¿Todo lo que ustedes están ofreciendo lo han preparado ustedes mismos? Sí, nosotros practicamos y luego hicimos lo que es la preparación. Primero nosotros estudiamos bien cómo es de preparar para que nos salga bien y para que tenga buena calidad cada producto. Y está todo muy bien preparado, muy bien cocinado. Nuestro grupo nos hemos encargado de elaborar yogur de diferentes sabores con el propósito de que dos beneficios para la salud y también para nuestro diario vivir que también complementa nuestra dieta equilibrada. Aquí principalmente tenemos de mora, de fresa y de corte de fruta y de durazno. Los ingredientes necesarios son leche, yogur chivería, mora, ya sea mora, fresa, corte de fruta o durazno y azúcar. Tenemos los grandes que cuestan dos dólares y el pequeño que cuesta 75 centavos. Y esto va también para el beneficio del colegio a hacer una actividad para arreglar nuestro coliseo. Proyectos de este tipo permiten que los jóvenes estudiantes desarrollen sus habilidades para el emprendimiento. Y esto va también para el emprendimiento.